Hola a todos, en este nuevo video voy a explicarles un poco sobre las relaciones trigonométricas. Lo importante o principal es recordar o tener en cuenta que las relaciones trigonométricas solamente se aplican para triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos es un triángulo que cuye la característica que uno de sus ángulos internos es igual a 90 grados. En este caso, estoy aquí coloreando con negro. Listo. Las relaciones trigonométricas principales son 6 y las vamos a recordar. Lo cual me dice que el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces observamos este triángulo y nos damos cuenta que tenemos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta cuál es el cateto opuesto. Ojo, el cateto opuesto va referente al ángulo. Primero vamos a ponerles nombres. Vamos a llamar a este lado el lado A, a este lado lo vamos a llamar B y a este lado lo vamos a llamar C. Como es evidente, en este caso C es la hipotenusa. Vamos a escribirlo acá, la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y es el lado que está justo al lado opuesto del vértice o del ángulo de 90 grados. Voy a escribir aquí, en la parte de abajo, una fórmula súper importante y es la del teorema de Pitágoras, la cual me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, vamos a tener en cuenta que también aplicaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos también a escribir aquí unas cosas importantes y es qué es el cateto opuesto y también vamos a escribir qué es el cateto adyacente. Listo, importante, cateto opuesto es el cateto o el lado del triángulo, ojo, que no toca el ángulo. Listo, esto va a ser muy importante. El cateto opuesto no es solamente de un triángulo, sino es de un ángulo y es el lado que no toca el ángulo. Por ejemplo, en este caso, para el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser el lado B, porque el lado B no toca el ángulo. También, la definición de cateto adyacente, o el que nosotros vamos a utilizar, es el cateto adyacente, es el lado que está al lado, valga la redundancia, o digamos, más bien, el que sí toca el ángulo. Entonces, en este caso, el cateto adyacente para el ángulo alfa va a ser igual a qué? Va a ser igual al lado A, porque es el lado que sí está tocando el ángulo. Entonces, basados en eso, encontremos aquí nuestras relaciones. Por ejemplo, seno de alfa, cateto opuesto. Seno de alfa, cateto opuesto, ¿cuál es? El lado B. Entonces, es igual a B sobre la hipotenusa, y mi hipotenusa tiene un valor de C. Coseno de alfa, me dice que es el cateto adyacente, el cateto adyacente para este triángulo es el lado A, porque es el que sí está tocando el ángulo. Entonces, sería A sobre la hipotenusa, que es C. Y en este caso, para finalizar, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cateto opuesto de quién? Del ángulo alfa. Va a ser el lado B sobre el cateto adyacente, que va a ser el lado A. En este caso, son las relaciones trigonométricas con respecto al lado o al ángulo alfa. Ahora, vamos a calcular las mismas razones trigonométricas, o relaciones trigonométricas, para el ángulo beta. Empecemos. Seno de beta. Recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas fórmulas nunca van a cambiar. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para finalizar, la tangente de beta, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a reemplazar. Ahora, ubiquémonos aquí, en el ángulo beta. Este ángulo que está aquí, en rojo. En el ángulo beta, vamos a decir, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? Pues el lado que no toca ese ángulo. En este caso, el lado A. Entonces, vamos a tener que esto es igual a A sobre B. Coseno de beta, lo mismo. Nos ubicamos en el ángulo beta. Buscamos cuál es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es el lado que sí toca el ángulo. Viene siendo el lado B. Sobre la hipotenusa, que es C. Uy, aquí, pausa anteriores. Cometí un error. Vamos a corregirlo. Aquí no es B. Si no es C. Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perfecto. Ahora, tangente de beta. Lo mismo. Nos ubicamos en beta. Ubicamos cateto opuesto, que va a ser A. Sobre el cateto adyacente, que va a ser B. Ok. Estas relaciones trigonométricas son muy importantes. Porque con ellas vamos a poder resolver triángulos, rectángulos. Es decir, vamos a poder encontrar los valores de los tres lados. Y también los valores de los tres ángulos. Aunque en este caso es muy fácil de saber que ya uno vale 90 grados. Y la suma de los otros dos debe ser igual a 90 grados. Es decir, aquí voy a escribirlo acá. Alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios. Bueno, vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Y con esto finalizamos este video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a construir un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Y vamos aquí a la opción de triángulo. Perfecto. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Hacerlo aquí con colores. Más grande. Listo. Tengo aquí mi triángulo rectángulo. En este triángulo, pues voy a ubicar el ángulo recto al principio. El ángulo 90 grados. Va a ser este de acá. Se colorean. Vamos a darle unos valores cualquiera. Vamos a decir que este lado vale 6. Que este lado vale 8. Y vamos a calcular el valor de C. En este caso es la hipotenusa. Después, vamos a encontrar las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa. Y las relaciones trigonométricas para el ángulo beta. Empecemos calculando C. Y para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado 36 más 8 por 8, 64. 36 más 64 es igual a 100. Y esto es igual a C al cuadrado. Pero como yo no necesito el cuadrado, sino solamente necesito C. Lo que hago es saco raíz para que ya no tenga C al cuadrado, sino tenga solamente C. Y la raíz de 100, en este caso es 10. Ok, ya encontré el tercer lado. 10. Listo. Ahora vamos a calcular las relaciones trigonométricas. O las razones trigonométricas. Vamos a empezar con alfa. Entonces empecemos. Seno de alfa. Recordemos. Seno de alfa es igual a cateto opuesto. Buscamos el lado que no toque el ángulo. En este caso es 6. Sobre la hipotenusa que vale 10. En este caso, si podemos simplificar, lo hacemos. La mitad de 6, 3. Y la mitad de 10, 5. Tenemos que seno de alfa es igual a 3 quintos. Ahora, coseno del mismo ángulo, alfa. Recordemos la fórmula. Cateto adyacente. Y el cateto adyacente es el lado que sí toca el ángulo. Es decir, 8. Sobre la hipotenusa que vale 10. Si podemos simplificar, lo hacemos. La mitad de 8, 4. La mitad de 10, 5. Por ende, coseno de alfa es igual a 4 quintos. Y terminamos con la tangente del ángulo alfa. Que es igual a cateto opuesto. Ya lo sabemos. 6. Sobre cateto adyacente que vale 8. Nuevamente, si podemos simplificar, lo hacemos. La mitad de 6, 3. La mitad de 8, 4. Y tengo que la tangente del ángulo alfa es igual a 3 cuartos. Vamos ahora con las relaciones trigonométricas para este ángulo. El ángulo beta. Pues recordemos, seno de beta. El seno de un ángulo, cateto opuesto. El cateto opuesto de beta es el lado que no lo toca. Es decir, 8 sobre la hipotenusa que vale 10. 8 sobre 10. Simplificamos. Mitad y mitad. Veremos que el seno de beta es 4 quintos. Coseno de beta es igual a cateto opuesto. Cateto adyacente, digo, 6 sobre su hipotenusa que vale 10. 6 sobre 10. Si simplificamos, la mitad de 6, 3. La mitad de 10, 5. Tenemos 3 quintos. Y culminemos con la tangente de beta. La tangente de beta. Cateto opuesto que vale 8. Sobre cateto adyacente que vale 6. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Y tengo que esto es 4 tercios. En este momento, ustedes están observando una similitud. Ya la vamos a explicar. Y es la siguiente. Cuando yo tengo dos ángulos complementarios. Es decir, alfa más beta es igual a 90. Se cumple una particularidad. El seno de alfa es igual al coseno de beta. Ahora, observamos, seno de alfa, 3 quintos. Es igual al coseno de beta, que también vale 3 quintos. O en su forma recíproca, que el coseno de alfa sea igual al seno de beta. Coseno de alfa, 4 quintos. Es igual al seno de beta, 4 quintos. Entonces, cumplimos esta característica. Y hay una adicional tangente de alfa. En este caso, va a ser igual a 1 sobre la tangente de beta. Ojo, esta relación se cumple única y exclusivamente si alfa y beta son ángulos complementarios. Bueno, espero hasta aquí el contenido haya sido muy claro. Les sirva para sus labores o actividades académicas. Nos vemos en un próximo video, donde vamos a resolver solamente triángulos rectángulos. Vamos a hacer solamente ejercicios. Se despide de ustedes nuevamente. Diego Origami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!